Información policíaca, Hugo Gallardo. Un incendio ocurrió la mañana de este martes en una vivienda ubicada en la calle Altamirano número 8, entre Carranza y Niños Héroes de la colonia Manantial en Boca del Río. Sus moradores no se encontraban porque viajaron a Ciudad Lerdo por motivo del puente vacacional y el Día de Muertos. Presuntamente dejaron veladoras encendidas sobre el altar de muertos. Una de esas veladoras reventó y originó el siniestro. La casa es propiedad de la señora Leticia Zamudio Mujica. Las pérdidas son totales. Elementos de la Policía Federal detuvieron a los hermanos Luis Ángel y Ángeles Gil García, originarios del Comitán Chiapas, en posesión de casi cuatro kilos de cocaína. Fueron intervenidos cuando viajaban a bordo de un autobús de pasaje sobre la autopista Veracruz, Córdoba. Revelaron que la droga la traían desde el Comitán Chiapas y su destino era Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Un grupo de personas se manifestó ante el juzgado quinto de primera instancia en la ciudad de Veracruz. Fue en apoyo a Martín Guzmán Apolonio, dirigente de la Unión Proletaria por Vivienda Popular en Veracruz. El dirigente está acusado de fraude por cinco millones de pesos en agravio del constructor Julio César Morales Rueda por la nivelación de terrenos en el predio Vergara Tarimoyacuatro. Los manifestantes aseguran que Martín Guzmán Apolonio es inocente y responsabilizan a Invivienda del Estado. En apoyo al señor Martín Guzmán Apolonio, que lo están acusando de un supuesto fraude que no existe por la corrupción de un tal que se hace llamar ingeniero, un julano que se llama Julio César Morales Rueda, que tiene una constructora del cual se firmó un contrato con él para unos trabajos de nivelación que nunca hizo en la zona que le corresponde a la Unión Proletaria por Vivienda Popular, la cual representa al señor Martín Guzmán Apolonio. Martín Guzmán Apolonio rindió su declaración preparatoria ante el juez del caso. Será en próximas horas que el mismo juez determine su situación jurídica. Con imágenes de Antonio Mendoza, Hugo Gallardo, San Gabriel, Noticieros Televisa.